Y estamos a solo una semana de la gran final de Hexatlón, Estados Unidos. Anoche fue eliminado otro de los favoritos, el atleta olímpico José Carlos Herrera. Ronner conversó con él de su salida, de los rivales, y de cómo llegó a ser el hombre más rápido de México. Aquí está Ronner. Es impresionante la historia de José Carlos porque es inspiradora, que es lo que me encanta. A mí también. De verdad, este muchacho José Carlos Herrera, de verdad, que, bueno, no se ha ganado su apodo del más veloz de México por casualidad. O sea, sus ganas de estudiar lo llevaron hacia esa dirección. Y escuchen, aquí lo que nos contó cuando dijo que cómo llegó a estas pistas y a las Olimpiadas en Londres y que ahora, después de que lo eliminen de Hexatlón, ya se prepara para irse para las Olimpiadas del 2020 en Tokio. Una mala jugada del destino hizo que la familia de José Carlos Herrera quedara en una posición económica que lo hizo enfrentar una dura realidad cuando era joven. Mi mamá se puso a decir, o sea, nos juntó, nos dijo, mijitos, tienen comida y tienen casa, pero no hay para la escuela, no hay para sus gastos, salgan adelante. Ese rudo mensaje, las ansias de superarse en la vida y de estudiar, hicieron que José Carlos tomara una decisión inesperada. Jesse, ¿por qué tú entras en el atletismo? Yo comencé el atletismo por algo muy curioso. La verdad es que no fue porque me gustara el deporte o lo que fuera, sino que necesitaba una beca para poder concluir mis estudios en el TEC de Monterrey de Ingeniería Civil y esa fue la oportunidad que tenía para poder pagarlo. Una decisión que requirió de un gran sacrificio y determinación. Yo trabajaba, estudiaba, entrenaba y tenía novia. Entonces mis días empezaban a las seis de la mañana y acababan hasta las, hasta la una de la mañana todos los días. Fue un escalón para mí, para ir creciendo y te digo, gracias a Dios, se dieron las cosas. Se dan cuenta ellos que tú tienes aptitudes para el atletismo. Mi entrenador conoció esa parte de la historia de mi vida y dijo, si él ha salido adelante en eso, va a poder salir adelante. Y llegó y me dijo, José Carlos, tú puedes ser atleta olímpico, puedes estar en finales olímpicas, puedes estar en este, de medallista mundial, nada más depende de ti. Y así, este mexicano, a punta de disciplina, trabajo y empeño, logró convertirse en el hombre más veloz de México en tiempo récord. Pude llegar a Józco Olímpicos de Londres a los cuatro años de ser atleta. Que eso es una hazaña por sí sola, porque muchos de estos atletas, vamos a decir, entrenan por más de una década poderlo, para poder lograrlo. Con ese mismo orgullo y con esas ganas, José Carlos llevó el nombre de México muy en alto por 13 semanas en Hexatlón, Estados Unidos. Ay, da pena cuando los eliminan. Es increíble, pero el que quiere, puede, y esa es la moraleja de esta historia, eres un triunfo y un ejemplo de éxito y perseverancia si tú quieres alcanzar tus sueños. Y de querer mejorar en la vida. Definitivamente, recuerden que Hexatlón es todas las noches por Telemundo y que este domingo es la gran final. Así que de lunes a viernes y el domingo cerramos con broche de oro. Miren esta belleza de león de fuego que irrumpió en un estadio de fútbol en Argentina ante la mirada atónita de miles de espectadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!